Si vos disfrutás decorar tu casa con objetos antiguos, como siempre te recomiendo que visites Antigüedades y Cosas de Antaño en la avenida Sarmiento 181, porque allí vas a encontrar una gran variedad de objetos antiguos. Tienen radios, máquinas de coser, muchísimas piezas antiguas como balanzas, lámparas, candelabros, planchas, todo en excelente estado. Como podrás ver en las imágenes, estos objetos están muy bien restaurados en excelentes condiciones, como te decía, y los vas a encontrar solo allí en la avenida Sarmiento 181, en Antigüedades y Cosas de Antaño.